Hola, bienvenido a la oficina de letras, una vez más, gracias por pasar, ¿de qué vamos a hablar el día? No sé, ¿de qué podríamos hablar? ¿Algo que le podría gustar a la gente? ¿Sagas distópicas? ¿Sagas distópicas? Todos leemos sagas distópicas, ¿o no? Como todos sabemos que hay sagas distópicas, como tanto buenas como malas, así que vamos a tomar una pequeña selección de sagas La primera de ellas es divergente, que muchos, muchos de ustedes deben conocer Y para los que no lo conocen, se trata de una sociedad que se divide en cinco facciones Abnegación, cordialidad, osadía, erudición y verdad A cierta edad, los niños tienen que elegir a dónde van Eso significa dejar atrás a su familia y formar parte de esta nueva facción O simplemente quedarse donde está Nosotros vamos a entrar en la historia de una protagonista que deja a su familia Y que va a enfrentarse a distintos obstáculos Porque descubre que ella no pertenece a una sola facción Sino que pertenece a más de una y por lo tanto es una divergente El primer libro me gustó mucho, tiene mucha acción, mucho misterio Es un libro que te introduce mucho a este nuevo mundo y a los problemáticos que tiene Y uno queda muy intrigado Pero para mí el único problema con esta saga es que libro a libro va decayendo un montón Hasta el hecho de que no me termine el tercero No es el final, que tampoco me gustó Siento que el segundo ya era medio malo y el tercero simplemente no lo terminé Porque no tenía ningún sentido, o sea, no tenía ninguno de los elementos que tenía este primer libro Y tampoco me compraba mucho como la relación de amor que tienen los protagonistas Era media fría, como que en realidad se la pasaba en la mitad del libro peleando Bueno, no, no me gustó Así que yo me quedo con el primero Y creo en realidad que hay mejores sagas distópicas que esta Bueno, yo igual discrepo con la Martina Porque a mí me gustó mucho Divergente Una, yo creo que es mi sagas distópicas favorita O sea, sí es cierto que como que ya el segundo libro y el principio del tercero Sí son como un poco más aburridos Y ya decae la acción y no es lo que uno esperaría El final a mí sí me gustó mucho Lo encontré muy inesperado Y creo que es un final que igual vale la pena Mamarse la parte mala del libro Para llegar a ese final que realmente en verdad es muy bueno Sí, es muy bueno La siguiente saga de la que vamos a hablar la elegí yo Y corresponde a esta Que es Legend por Mary Lou Esta saga es como la menos conocida la que vamos a hablar Pero eso no significa que no sea conocida Es más, yo no la he leído Así que vamos a tener que confiar en el juicio de la Trini Porque bueno Bueno, y si no les suena o no lo han leído Este libro se trata de una sociedad claramente Que están como muy marcadas las clases sociales Y hay dos adolescentes de 15 años Que son Jun y Day Y son muy opuestos Porque una que es Jun es como parte de la élite Y se va a dedicar al gobierno y todo En cambio Day es como un ladrón Vive la clandestinidad Y siempre desabotea los planes del gobierno y todo eso El destino hace que se conozcan Y trata del desarrollo de todos estos dos personajes Y cómo empiezan a destaparse estos secretos Y todo que tiene que ver con la república en la que viven Algo que rescato mucho de esta saga Es que esta habla de lo que le pasó al resto del mundo Porque como todas las sagas distópicas Que son en un futuro distópico y todo Siempre es como Estados Unidos Y uno es como ya Pero el mundo es más grande que Estados Unidos Bueno, en este sí hablan del resto del mundo O sea, te hablan de África, de la Antártica, de Australia De Sudamérica Entonces eso me gustó mucho Y vienen como un mapa Explican qué pasó con todo Y de hecho en partes del libro viajan A distintas partes del mundo Así que eso me gustó mucho Los personajes están muy muy bien construidos Son muy muy buenos Todo lo que sienten y todo Me gusta mucho Al final de esta saga Uno puede sentir así Todas las emociones juntadas Además yo primero decía ya Al final horrible Después patético Y después como muy bueno Y uno de verdad va a sentir rabia Tristeza o alegría Esperanza En las últimas 20 páginas Del último libro Así que A pesar de que igual estén un poco Gastadas Las sagas distópicas Yo creo que Legend Sí merece una oportunidad Ya Yo de nuevo Y vuelvo con otro libro Que es muy muy conocido Que es Hunger Games Obviamente todos lo conocen Cuando yo lo leí En realidad Me gustó mucho Porque No estaba tan trillado Todo esto de las sagas distópicas Era algo más bien nuevo Refrescante Y uno no sabía Como mucho que esperar Sin embargo Me pasó Me sale a reír Pero me pasó un poco lo mismo Que me pasó con Divergente Los dos primeros libros Son increíbles Es que yo no los podía asultar Más encima Les juro que estaba en un viaje Y estuve todo el día en el hotel Terminando mi libro El problema Es que el último Yo de verdad Desearía que nunca se hubiera escrito Es que la autora Dijo así como Se olvidó Los dos libros pasados Que había escrito Y dijo Voy a escribir cualquier cosa Porque no tiene nada que ver O sea Los personajes se pierden No tienen las características Que tenían en un principio El final El final Es que de verdad Yo lo siento Pero cualquiera de nosotros Podría haber escrito Un mejor final Para Hunger Games Del que estaba escrito Decidí borrar el tercer libro De mi memoria Pero sí me quedo Con esta sagada fantástica Porque presenta personajes Yo creo de una forma Muy valiente Creo que es una de las pocas veces Sobre todo en esos años En que vemos una protagonista Una mujer fuerte Media arisca Que no es como Tan linda Que no todo el mundo le gusta Que cae mal Y por otro lado A un hombre Que es un poco más débil Que tienen que llevarlo Durante el libro Y creo que eso fue Una gran apuesta Y para mí funcionó Yo concuerdo mucho También lo que dice La Martina Creo que Hunger Games El tercer libro fue Pero el primero Y todo eso Vale totalmente la pena Igual los leí también Más chicas Pero de verdad Son muy buenos Y si solo viste las películas Y no te querés leer los libros Porque viste las películas Lees el libro Y a la película Le faltan demasiadas partes Del libro Demasiado importante Vale mucho la pena Bueno y el último Entonces de este Que vamos a hablar es Delirium De Lauren Oliver Que trata de una sociedad Donde no hay sentimientos ¿No hay sentimientos? No, no hay sentimientos La gente de esta sociedad Se basa como en En este tema De que supuestamente Los sentimientos Retrasan el desarrollo Entonces al cumplir 18 años Los como miembros De esta sociedad Se someten a una operación Donde les quitan La capacidad de sentir Y el gobierno decide Con quién se van a casar Y qué van a estudiar Y cómo van a ejercer Y está todo así Como muy estructurado Obviamente El personaje principal Es alguien que no confía Demasiado en este sistema Y empiezan como a dudarlo La verdad es que Este primer libro Es muy bueno A mí me gustó mucho Y siento que La temática es interesante No siempre ha sido abordada Y todo eso Y es muy interesante Y creo que vale la pena leerlo Pero así no fue como una De mis sagas favoritas Yo creo que me gustó más Divergente y legend Que Delirium Pero sí Sí en su momento Me tuvo así De que no lo podía dejar Leyendo hasta las 4 o 5 De la mañana Después además Se arma un triángulo amoroso Que como Muy curioso Que no pasa en todos los libros Y también tiene finales Es que uno no se espera Y todo eso Así que De todas maneras Si estás buscando Otra saga distante Cada que lees Delirium Sí es recomendable Por último Igual que en el último video Vamos a criticar ambas Un libro En el que además Tenemos las dos Una muy parecida opinión Y bueno Este libro Martina es Maze Runner Seguramente Muchos de ustedes También lo conocen Porque también Estuvo en el cine Y tenemos una opinión Muy parecida Porque el primero De verdad Es increíble Muy muy bueno Si te tiene O sea Te lo puedes terminar En una tarde De verdad De hecho Yo me lo he terminado Una tarde Lo empecé Y es que engancha Desde la primera página Tiene demasiado misterio Los personajes Cada uno Siento que Aporta algo Y te hacen sentir rabia Te hacen sentir pena Realmente Como que evocan Mucha emoción Y es un libro Muy dinámico Es que no tiene Como estos capítulos Que generalmente En el libro Que son aburridos Y que uno dice Como un capítulo De relleno Eso no pasa El libro tiene Como lo justo Y lo necesario Y se hace así Ahora la parte mala Es el segundo libro Yo lamentablemente El segundo libro No lo terminé Quizá lo termine Le dé otra oportunidad En el futuro Por ahora no Pero leí como 100 páginas O algo así Pierde todo el dinamismo Que tiene en el primer libro No tiene ningún sentido Como realmente Realmente pareciera Que lo escribió Otra persona Los personajes Son como mucho Más cobardes El libro pareciera Que no avanza nunca Que nunca tiene un clímax El argumento Se demora mucho En aparecer en el libro Mientras en el primero De Maze Runner El argumento Está ahí Está claro Y ya está O sea Hay que escapar A mí también Sí me pasó Yo creo que el primero Es así Como dice En verdad Buenísimo Pasaron con todos Los capítulos Y todo Pero como en el final No es tan No es suficientemente Fuerte Como que yo ni siquiera Me compré el segundo libro Yo llegué hasta ahí Y fue como El libro es muy bueno El primero Pero no sé si quiero Seguir leyendo la saga Así que bueno Lo sentimos mucho Fans de Maze Runner Pero esa es Nuestra opinión Creemos que no fue Una saga tan fuerte Como para Terminar de leerla Vamos a tratar De subir videos Toda la semana Quizás se complique un poco Porque hemos estado En vacaciones Como en algún momento Distanciadas Un paréntesis Yo sé que nuestros videos Son en general Más largos Que el resto de los booktubers Pero es que somos dos Y generalmente No nos ponemos de acuerdo En los libros Entonces se nos hacen Un poquito más largos Bueno entonces Si les gustó Por favor denle me gusta Y si tienen algo que decir Críticas, constructivas Pónganlo en los comentarios Porque como han podido ver Sobre nada en esto Esto es nuestro segundo video Así que eso Ojalá les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Bye Chau 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 Chau